La empresa brasileña de aviación Embraer, fabricante del E-190 de Aeroméxico accidentado en el estado mexicano de Durango, envió a un grupo de técnicos para investigar lo ocurrido, informó en un comunicado. La constructora brasileña, fundada en 1969 y actualmente en los segmentos de la aviación comercial, ejecutiva y en el de la defensa, señaló que el avión accidentado fue entregado en mayo de 2008, aunque según Aeroméxico fue incorporado a su flota hace apenas cuatro. El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, informó que la aeronave que cubría el vuelo 2431 de Durango hacia la Ciudad de México, con capacidad para un centenar de pasajeros, contaba con todos los estándares de seguridad y puntualizó que había sido revisado por completo en febrero pasado. El avión E-190 de Aeroméxico se accidentó cerca de las 15 horas locales del martes 31 de julio, poco después de despegar del aeropuerto de Durango, con 103 personas a bordo, de ellos 97 pasajeros sin víctimas fatales. Las autoridades mexicanas realizan una investigación sobre las causas del accidente, la cual sugiere hasta el momento que se debió al mal tiempo, ya que el avión intentó despegar tras una tormenta de granizo. Notimex